Bueno mi gente, aquí vamos con un nuevo video, una nueva historia, vamos ahorita a un convivio de camionetas vago en la primera, no presentación, sino que la primera exhibición de carros que yo asisto, así es que es algo nuevo para mi espero que ustedes también me acompañen en esta nueva aventura pues ya saben que mi canal es de diversos temas, de diversos contenidos, así es que es nuestro primer video de camioneta vago ya que la mía también es mi cherry, verdad, aquí está esta es mi camioneta, entonces vamos igual solo de esta clase y espero que con esta vista igual nos veremos en el evento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 nuestra camioneta el primer evento verdad? espero que no sea el único que les pueda mostrar más así que si les parece nuestro contenido denle like y suscríbanse a nuestro canal verdad? para seguir creciendo y si les parece y quieren ver más contenido de esto pues invítenme si ustedes saben de algún evento invítenme para poder llegar, verdad?